Bueno, jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la Academia de Juvenios. En esta oportunidad les damos los cordiales saludos y básicamente a representación de la institución. Hoy nos hemos comprometido a poderles dar una información sólida, una información bastante crítica, analítica con respecto al curso de geometría. En este caso, en el curso de geometría analítica. En su desarrollo vamos a ver un problema. Que concierne con la ecuación simétrica. A ver, ¿cómo puedo utilizar yo a las propiedades de la forma de la ecuación simétrica para poder plantear un problema en un examen de admisión a los chicos que postulan a diferentes universidades? ¿De qué manera podría venir? Son sencillas, ¿no? A ver, tú mismo te vas a dar cuenta, campeón, al leer este enunciado. Nos dice lo siguiente, mira. Hay la raíz cuadrada de A más B. Raíz cuadrada, profe, ya me asustan. No, campeón, no pasa nada, no te asustes, tranquilo, nada más. Sabiendo que la intersección de la recta con el eje Y es igual a 13. Con el eje X igual a 1. Y la ecuación simétrica es X sobre A más Y sobre B igual a 1. Entonces acá lo que el alumno tiene que hacer para encontrar A, B, y sabiendo que acá la ecuación simétrica está en relación de A en función de A, B, allá lo que tiene que hallar es la ecuación simétrica. Y luego por comparación saca A y B y ya está resuelto así. Entonces tu objetivo debe ser de ti ahorita calcular, ¿qué cosa? Su ecuación de la forma simétrica. Eso es tu objetivo principal. Entonces vamos a graficar nuestro plano de cartesiano solo por cuestiones fórmulas. Para acá, ¿no? A ver. Sería de esta manera. Ahí está mi planito. Entonces tenemos de esta forma. ¿Está bien? Profe, profe, profe. Eso está interesante. A ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si bien es cierto, a mí me están planteando de que los puntos de corte con el eje X e Y lo conozco, ¿sí? Claro que sí, lo conozco, ese muchachón. A ver, ¿cuál es? Ahí está. Mira. Mira. Conociendo que esto es el eje X. Esto es el eje Y. Entonces tú conoces los puntos de corte, miren. ¿Ah? ¿Por qué, profe? ¿Por qué, profe? ¿Por qué me da la gana? No. Es que justamente acá te dice. La intersección de la recta con el eje Y es el eje Y es el eje Y, o sea, el eje Y, o sea, esto le corta acá en 3. Eso quiere decir que es el eje Y es el eje Y. Eso quiere decir que este punto es 0,3. ¿Por qué, profe? Es el eje Y es el eje Y es el eje Y es el eje Y es el eje Y. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, por la ecuación simétrica, por la forma de la ecuación simétrica, por la ecuación simétrica, acá diremos al cambio que justamente va a ser esta, la ecuación de la recta L va a ser X sobre, mira acá está, ¿sobre quién? A. ¿Y A quién es? El punto de corte del eje X. El punto de corte del eje X es 1, muy bien, más Y sobre, ¿quién? B. ¿Y B quién es? El punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y es 3. ¡Ah, ya! Y eso es igual a, eso es igual a 1, 0. Muy bien. ¡Listo! Pero a ti te dicen que la ecuación es de la forma tal. Ah, entonces la misma recta tiene como ecuación, tiene como ecuación a la forma X sobre, acá está, mira, observa, observa, ojo, hay X sobre A más Y sobre B igual a 1. Entonces, profe, como estas rectas tienen estas ecuaciones, y por ser rectas iguales deben tener las mismas ecuaciones. Entonces, haces una simple comparación y ya habrás encontrado los valores de A y B. Entonces, decimos, por lo tanto, por lo tanto, X entre 1, acá también debe ser X entre 1, o sea, A vale 1. Muy bien. Y entre 3, acá también debe ser Y entre 3, por lo tanto, B vale 3. De ahí que la raíz cuadrada de A más B sería igual a la raíz cuadrada de 3 más 1 de 4, y esa sería cuánto? 2. Esa sería la respuesta, ¿no? Algo sencillo, busca, 1, 3, 4, 2, ahí está el 2 de Patito Donald, profe. Muy bien. Entonces, marcas tu alternativa y listo. Así nada más, en líneas generales, eso es la forma como se procede para la resolución de problemas de este tipo. Esta es la forma básica. Y ahora, si lo tratan de complicar, es porque simplemente habrán añadido datos adicionales, nada más. Datos adicionales, datos por ahí un poco rebocados, pero la línea a seguir para resolver es esta, ¿no? Es esta. Entonces, jóvenes, no te asustes, no te asustes, por favor, simplemente siga la forma como se está resolviendo, ¿ya?